En el templo San Francisco Javier, en la comunidad de Cerucawí, en el norteño estado de Chihuahua, se realizaron las honras fúnebres de Javier Campos y Joaquín Mora, los dos sacerdotes jesuitas asesinados hace una semana. Eso para nosotros es, se podría decir, de gran orgullo de que estén aquí, de que sus cuerpecitos van a estar aquí, vamos a poder venir a visitarlos, saber que siguen con nosotros todavía, en nuestros corazones y presentes, porque vamos a poder venir a visitarlos aquí. En el templo se ofreció una misa en la que el Padre Gallo y el Padre Morita, como se les apodaba a los sacerdotes asesinados en la región donde trabajaban en la Sierra Traumara, recibieron aplausos y fueron despedidos con el repicar de las campanas. El municipio de Urique, donde se encuentra el poblado de Cerucawí, así como los municipios colindantes, se encuentran con fuerte presencia de policías y militares desde el pasado lunes, puesto que el presunto autor material del asesinato, José Noriel, conocido como El Chueco, todavía no ha sido localizado. Las muertes de los religiosos han sido condenadas por organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración de López Obrador. Estos hechos se enmarcan en la ola de violencia que se vive en México, pues se tiene registro de 33.316 homicidios en lo que va del año, después de los dos años más violentos de su historia, con 34.688 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó del 65,8% en diciembre de 2021 al 66,2% en marzo pasado.